¿Qué pasa con el directo? Pues aquí es un nuevo vídeo y estoy ahí con la estrupa y galabuz. No, 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 espérate. ¿Episode? 25. 25. Primera parte del día. 2.0, lo estrenamos ahí de puta madre en el lado de campeón. Pregunta en el canal de estrupa, tercera en el mío. Ahí está, ya lo dice galabuz. Por cierto, en el último capítulo me cayó una flameada tremenda. ¿Por qué? Porque la gente se piensa que os digo las coñas en serio. Venga, dale al dado. Y ya está. Que hay tontos ahí en todos lados. Venga, dale. Espérate. Dado campeón, aquí está. Le doy al dado, ¿eh? 3, 2, 1. ¿Es el carricoche de la derecha? Sí, sí, el del mago este, tío. ¿Cómo se llama eso? El breakout este, ¿no? Ah, hot shot, GG este. El del mago de Oz ese. Bueno, pues vamos a darle. 3, 2, 1, pum. No, no, en serio. El otro día vi en la calle, tío. A dos puñetazos. A dos puñetazos, tomarse un batido y una vaca. Venga, vamos a darle. Smulfa, quiero verte a tope. No, que te quiero flamear. Yo no quiero verte jugar de risas, ¿eh? Yo quiero verte fuerte. No, no, no. Últimamente estamos practicando galabuzo y yo, así que... Ojo. Hoy te carrilo yo. ¡Oh! Lo que acaba de hacer. Si me ha hecho nada este, hombre. ¡Eh, Sara, bitch! ¿Te estás flameando? ¿Pedís seriedad? Pues toma seriedad. Joder, y el Ibai lo explota. ¡Qué cerdo! Bueno, no, está mal, estrupa. Sí, sí, trae Jara a tope. Venga, proponte 10 goles, estrupa. Eres un cunagüero, tío. No tuyo, os digo de todos. ¡Uf! ¡El rosco! ¿Le metemos el rosco a esta gente? El rosco. Vamos a por el rosco, estrupa. Vale. En uno de los tres episodios hay que hacer un rosco. Gol vuestro, gol vuestro. ¡Hola! ¿Cómo fallas eso? Puto champion de mierda. ¡Ojo! Quita, quita, quita. Pero quita, loco. Pero, loco. ¿Pero qué me estás contando? Hostia. Era gol mío, estrupa. Estoy sin turbo, sin energía, sin gasol. Darle, darle. ¿Qué pasa a mí? ¡Ah, me empuja! Madre mía. Se escribe grand champion, pero se dice paquete. Se dice calamar. Se dice tobillo en ruinas. Darle, darle. Vas tú, vas tú. A ver, luego me dicen que no se rota. Igual te venía con lo de 10-0, pero yo creo que se puede, ¿eh? Ojo, te la centro de calabuz y gol... ¡Oh, Dios! La que me ha hecho. ¡Hola! Pensé que la tocabas. ¡Mía, mía, mía, mía! Vale, vale. ¡Langosta! Ahí está. La campanada me rompen. ¿Qué nos la pasa? Estoy concentrado, ¿eh? O sea, no quiero que me flamen. ¡Oh! Me la ha quitado por el pelo de Pachi. Mira que pase. Te la iba a dejar ahí, ¿eh? Te están vengando, ¿eh? Vale, la mandamos pa' la banda. ¿Te haces dándola pa' atrás? No comentaré nada sobre la jugada. Mira, 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 mira. Mira, ¿eh? Mira, mira. Atendez. Todos. Todos, todos, atendez. Buenísima. Van empujado, tío. Pero que te van a ver empujado. Bueno, es tu vídeo, ¿eh? Las derrotas solo se cuajan en tus vídeos. Se cuajan. Antes ni que te voy a cuajar en la cabeza. Yo te voy a cuajar a hostias. Si pierdo, pues dejo de grabar y fuera. Y claro, voy una polla. ¡Mira! ¡Qué dejadita, loco! Esto es estrupa a fallar ese tiro, tío. Este coche, tío. Sácala. A ver, estrupa. Ha sido estrupa a fallar eso, tío. Y ya está. Nos hemos venido abajo. ¿Y esa mierda estrupa? El rey de los cielos, la marca Ney. Uf. ¿Te ha quedado FK el débil ese? No lo sé, tío. Monster, págame. Menos mal. Menos mal. Se ha quedado tosco. Bueno, bueno. Es normal también, ¿eh? Con ese pedazo de gol, tío. Se le ha caído. Si está poniendo no es. 20 puntos, galabuz. Me la suda, Ney. Es para tu vídeo. Pues tía, y la fallo, tío. Mira que centro. Dale, dale. Pues si se la estaba pasando. ¿Veis parar de empujarme? Nada, la he fallado yo, pero del tirón, ¿eh? El pase es el coche este, tío. Pase ahí a estrupa. Bueno, padre. Mira que chichardo. ¿Qué haces? Puto, suena el mal. Que yo no la he tocado. Yo he dicho, yo he dicho que haces. Oh. Oh. Oh, qué pedazo. Tú, pero que iba a ser un golazo mío impresionante, ¿eh? Pero tú has visto qué parada acabo de hacer. Uy, que la iba a dar esa, madre mía. Está súper interesante el partido, ¿eh? Por fin un buen vídeo que subes del dado campeón, ¿no? Gracias a la voz por el comentario. De nada, hombre. Es por meterte un poco de caña. Vaya golazo, loco. Oye, se ha pirado el partido. Pues nada. Que no se rindan. Son de play esta gente. A mí no de play no me daba. Y se pira. Pues le va a meter un chillardo, ¿eh? Podemos estar ante el capítulo más corto de la historia de... Ahí está. Bueno, este que sube lo igual. Las derrotas y las victorias se suben. No, no, no. Escúchame. Cuantos más goles, más celo. Vamos a meterle 10 al pavo y ya... ¿Sabes qué da igual, tú? Y vamos a meterle el rosco, tío. Pues nada. O sea, el hotshot este está bien, ¿no? Es trupa. Es trupa. Me da igual que dé igual. Pero yo quería meterle 10. Ahora nos vamos al canal de Calabuz. No sé, yo lo he dicho 50%. Yo lo he dicho 50%. Si sonaba la flauta, pues sonaba. ¿En qué rango estoy, tío? Llego a subir a campeón en este. División 2, ¿eh? División 2, tío. ¿Hoy se sube? Hoy se sube. O sea... Bueno, pues estás al canal de estrupa hasta la descripción. Y el de Calabuz también. Ah, chándame. No sé, llevo 1,7 megas. Pues nada, no llegas. No cantamos. ¿Cuánto falta? ¿Cómo? Falta mucho, hombre. ¿Cuánto es mucho? ¿3 minutos? ¿Eh? Sí, seguro. Bueno, pues vamos a hablar, tío, de la vida. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Para qué me he perdido? Para los 10 minutos, tío. Para que me den más dinero, tío. Bueno, venga, pues hasta el siguiente vídeo. Chao. ¡Para que me he perdido! 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 Gracias por ver el video.